Argentina avanza. Vivienda, programa reconstruir. El presidente Alberto Fernández entregó 140 casas en la localidad bonaerense de Almirante Brown. El gobierno nacional ya entregó más de 61.000 viviendas en todo el país. Además, hay otras 140.000 casas en construcción. Educación, financiamiento a escuelas técnicas en La Rioja. El ministro Jaime Persic entregó fondos a escuelas técnicas de la provincia. Los aportes económicos son parte del Fondo de Educación Técnico Profesional. Están destinados a la compra de equipamiento y elementos para sus laboratorios. Transporte, entrega de vehículos en Malvinas Argentinas. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, otorgó vehículos del programa Municipios de Pie en la localidad bonaerense. El plan tiene como objetivo potenciar el rol de los gobiernos locales con una mirada federal. Argentina avanza. Argentina. CC por Antarctica Films Argentina